La ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez y quien fue su asistente, Laura Terán, fueron trasladadas a la unidad de criminalística de la policía para una audiencia reservada. También se convocó a la defensa de los otros 24 procesados en el caso Sobornos 2012-2016. En la diligencia se debía extraer y materializar el contenido de un celular negro, modelo iPhone, que fue incautado en el allanamiento al domicilio del ex ministro Vinicio Alvarado, quien también está implicado en esta causa. Los peritos tendrán que elaborar un informe que luego será público y será incluido en el expediente fiscal.